y ya estamos aquí de regreso con ustedes en Bolas de Ociosas la revista noctiva en esta tercera sección nos vamos a platicar de muchas más cositas y muchos más detalles de este mundial y de otros mundiales más información futbolística hoy un especial de mundial y fútbol para todos ustedes si estaban hartos del fútbol ahora se lo restregamos un poquito más por si no tenía suficiente con el mundial ahora nosotros también tenemos el mismo tema más fútbol ya se me ocurrió una pregunta señorelo ya que usted es una enciclopedia viviente oiga cuál es la final que más le ha gustado o que más nervioso le ha puesto o de las que más no bueno no una puede decirme tres la inolvidable es la de México 70 Brasil le gana a Italia por eso quieren la final Italia-Brasil para que se repita la historia fue una bonita final si otra buena final la de 78 también estuvo buena con Argentina todas las finales son son buenas final la de Alemania imagínese Alemania Inglaterra veinte años después de la segunda guerra mundial en Inglaterra que barbaridad pues había mucha antecedente imagínese que rivalidad de Brasil a Argentina y de México Estados Unidos Alemania Inglaterra veinte años después de la segunda guerra mundial recientito todo calientito claro ganó Inglaterra 4-2 el único mundial que tiene eso fue una final también muy buena había dos hermanos en el equipo de Inglaterra 05 o Charlton de 84 Australia merece su respeto es una potencia futbolística obviamente s a mí lo que me molestó de Pelé aunque él sigue molestando cuando Esther gana el Mundial del 70 ¿Por qué no se queda en Brasil a enseñarle A los chamacos A los muchachos, todo lo que sabe el rey Ah no, ¿a dónde cree que se fue? ¿A dónde? A los dólares ¡A Estados Unidos de Norteamérica! ¡Ya salió el peine! Se fue a jugar al Cosmos de Nueva York Y debo de reconocer que gracias a eso A Pele Muchos que se han ido para allá Estados Unidos creció ¿Pero por qué no se quedó en su país? Porque no le daban dólares Le daban cruceiros Ahí cuando pueda echar Te chequen lo que voy a ir diciendo A ver, voy checando, voy checando No, eso tal vez fue lo que me molestó Y luego hacía comerciales de la Pepsi-Cola Bueno, hace comerciales de todo Es que yo luego hablo El portugués Brasil y Argentina van mucho al M de fútbol ¿Qué? ¿Qué quiere decir? No sé, no veo Y a ver, es que pues me dice El señor Luis Bal Se me cayó a mí sistemático Ah, bueno Dicen Brasil-Argentina Ah, a rivalidad De Brasil-Argentina Va mucho al M de fútbol Va mucho más allá del fútbol, me imagino Ah, claro Debe de ser, ¿no? Bueno, y a ver ¿Qué opinan mis amigas? ¿Qué pelea? Cuando después de que un pase haya ido con los norteamericanos A jugar al Cosmos? A hacer bases en Estados Unidos de fútbol ¿Por qué no se queda en Brasil? Digo yo, en ese tiempo yo decía eso Es que es rojillo usted Es rojillo Sí No, bueno No me parece más lógico Bueno, sí se me veía más bonito ¿No? Pero, ah, como si Parísmico ¿Por qué se acabó también en... Todos... Pero se exilió Parísmico se exilió, ¿no? Estaba la guerra fría Pero también los dolariños No, más bien fue... Salirse del sistema Claro ¿No? Hice al otro No, peleé no Peleé fue viajar por todo el mundo Y todo el mundo lo hicieron como esto Bueno, y el jugador mexicano más importante que haya habido ¿Y? Para usted La Tota Carvajal No, don Antonio jugó... Cuatro, ¿es el cuatro? Sí, es el que más... Creo que más igual que Cuauhtémoc Creo que uno de los... Tres El mejor jugador mexicano Ah, no Híjole El ojito Hugo Sánchez Sí Ah, te daba a Iván Ahora sí le vamos a la casa El cazagol Dice El oportunista El oportunista Vamos a ver Le voy a dar un dato a Iván Vamos a analizar Le voy a dar un dato a Iván Él me va a contestar Iván ¿Tú te acuerdas de un jugador brasileño? Qué casualmente Nunca lo llamaron a la selección Evanivaldo Castro Cabiño Ah, Cabiño Ah, me suena Ese jugaba aquí ¿Cuántas veces quedó campeón en México? Goleador En el equipo que estuviera No, pues... ¿Verdad? En los Pumas Sí, claro Jugó en los Pumas Los extremos Eran Hugo Sánchez, el izquierdo Y el derecho era Chucho Ramírez O este... O Muñante Un peruano buenísimo Le ponían los centros a Cabiño Para que metiera gol, ¿no? Cabiño queda campeón goleador Del torneo Con 34 goles ¿Cuántos goles cree que metió Hugo Esa temporada? ¿Cuántos? Él le ponía los centros a Cabiño Ah, o sea, Cabiño Era el goleador El centro delantero Ajá Es el que más mete goles Está obligado ¿Cuántos goles cree que metió Hugo Sánchez Cuando Cabiño metió una temporada 34 En México ¿Cuántos? ¡34! Ah, lo mismo Quedó campeón goleador junto con el centro delantero Aparte de poner en los centros Metía a él Era un goleador Es un goleador Es un mejor jugador que había en México Mira Cinco pichiches Allí en España ¿Se lo llevaron a España? ¿A dónde se lo llevaron? Sí, se lo llevaron al Atlético de Madrid primero Primero Y que ganaba el Atlético de Madrid No ganaba No, no, no Y no tocaba muy mal No, sino más al principio Lo uneaban El manito Ya sabes Perspectivo El bullying El famoso bullying Pero que era campeón goleador en el Atlético de Madrid Ah, sí Por eso lo compra el Real Y el Real Madrid es mejor equipo Claro Y ahí queda Por eso es campeón goleador Porque se iban que tenía a Butragueño, a Mitchell A ese equipazo que tenía el Real Madrid El Real Madrid siempre ha tenido equipazos Siempre Este, jugador de talento en México Tomás Boy Pero había uno que, está Se llamaba La Cuca Muchastelía Buenísimo Pero bueno Terminó saliendo del Bar Bar en Bucareli Atropellado ¿Del Bar Bar en Bucareli? Sí, había un lugar Ah, ¿el otro? Sí, el primero No, mi Bar Bar No No, no, no El de Cabañas Sí No Es un mundo Puros bares también Yo me sé de bares Esa Pero varios Parece mentira que varios Están relacionados el fútbol con los bares Y D.D. D.D. Vino a jugar a México Ah, sí Con el Veracruz Y Babá Otra de esa selección De Garrincha, Pelé Jugó en México con el América Bueno, y ya nos platicó de Argentina Cuál le gusta, ¿verdad? ¿De Argentina? Sí ¿Qué me gusta? Ah, el que se cree Dios El que se cree Dios es el que le gusta, ¿verdad? ¿Quién se cree Dios? Pues el enviozado de Maradona Pues el enviozado de Diego Armando Maradona Qué jugadorazo, chatis Sí, ¿verdad? Como que también la mitad Eso sí no lo podemos negar No, no, no Qué jugadorazo Y así, y corría toda la cancha No, no, bueno Se echaba el chico al hombro La final que juega Argentina Contra... ¿Italia? Contra Alemania Contra Alemania Sí ¿Sí? Sí, contra Alemania Juega Argentina Juega con 10 suplentes ¿Con 10 suplentes? Y Maradona inyectado con el tobillo así de las patas que les daban ¿Le daban patadas a Maradona? Porque decía, para que ya no friegue En ese mundial, la primera que le dan, se la pegaron aquí Aquí No, lo pegaban, sí, claro ¿A qué? Para lastimarlo mejor Antes que nos ganen Más vale que me den tarjeta roja Pero ya lo elimino a él Y había un jugador extremo izquierdo Canilla de Argentina Que jugaba Y a ese le pegaron Fue un pedazo, pobre Jugaba muchísimo Él le mete el gol a Brasil Elimina a Brasil, a Argentina A Brasil Eliminó a Italia Luego, en su casa, en Italia Argentina elimina a Italia Elimina a Brasil Y va contra Alemania en la final Y le ganan Por un gol Por un penalti Que marcó Un árbitro chileno Erradicado en México Codesal Un penalti realmente Muy dudoso Para los que le daban a Argentina Muy, muy dudoso O sea, como el de hoy El segundo gol de Brasil No era penalti Pero si le pones la mano No te quieres que ponga mi mano Pues yo estoy jugando Vamos, ¿no? Si no era penal No era penalti Se lo marca Lo marcó el estadio No lo marcó el árbitro El día de hoy Lo marcó el estadio A ver que no lo marcara No, pues se lo linchan Claro, lo bueno es que como quedaron 3-1 Exacto Que Brasil y Argentina se disputan en todo Economía, hegemonía por América del Sur Sí, hay algo, bueno, que Argentina, pues pobrecitos Argentina Ajá Pero que no hizo Brasil y nosotros tampoco Mataron a todos los morochos A todos los mestizos Hay en Argentina Claro Por eso son tan guapos Su furraza es europea Europea Italiana Italiana Pero a ver, vaya a Argentina y nos llevamos Sí, no hay esa mezcla de los sabores ricos Los batón Pues sí, por eso no hay guisos deliciosos Como hay en Brasil, su fideua Claro La comida friolla Argentina tiene esa cata Es preciosa Sí, Argentina nomás Va así pura carne Puro bifo de chorizo Y puras carnes Y pura pizza Mucho teatro Muchos italianos Mucho teatro Mucho teatro Sí, ahora hay grandes directores de teatro en Argentina Siempre, siempre Siempre, siempre Siempre, siempre Argentina Pero su comida, horrenda Sí Ellos, guapos Sí, sí, sí Si son guapos, pues no puedo decir que no Oiga, pero Brasil, guapísimos De veras Sí, pues no vio la mujer que cantaba Hoy que ya me pasaron el nombre Ah, la mujer, qué bonita, ¿verdad? Qué bonita ¿Sabes a quién me recordó? Había una ¿Te acuerdas de Susha? ¡Claro! Me recordó a Susha Claro El hecho también fue esposa de Pelé ¿Susha fue esposa de Pelé? Sí, sí, claro ¿Cómo que? Sí, sí, sí Y de Ayrton Senna a la Silva Ah, sí Es que por aquí estaba el nombre de la muchacha Pero ya quedó mis datos, mis notas ¿Quién sabe dónde? Ayrton Senna, otro extraordinario ¡Uf! Extraordinario Qué cosa Qué magia tras el volante Qué cosa Es decir, una vil leyenda auténtica Sí, sí, sí Esos encuentros con Nicky Laura Bueno, precisamente hicieron una película al respecto Mira, ahí está Que se llama Claudia Leite La bella rugia de hoy Qué bonita Qué bonita Sí Y Ángel Lara Pero vi a Jennifer hasta con cara de amargada Dije, como que no le gustó la abuela guapa joven Pues claro que no Pero entonces no disimuló ¿Qué la tiene Jennifer? Usted vendrá 45 o 47 Este, que deberíamos de checar este Que debería haber sido la apertura con Ivette Sangalo Y nos dejaron un video para que lo podamos ver después ¿Es una cantante de allá? Claro, creo que sí Bueno, yo propongo Como soy fan de esas muchachas Que hubiera sido el cuartel de las feas Con Joanina Con todas las del cuartel de las feas Que hubieran estado en la inauguración del Ay, del mundial De la fea más bella Hubiera estado precioso Siquiera simpáticas Ya se los toté para todo el mundo Para el Facebook Para que lo puedan Ahorita la abrimos Hubiera sido mejor la inauguración con esta persona Bueno, ellas opinan eso La chatis y valenera opina Que hubiera estado más bonito la inauguración Con el elenco del cuartel de las feas El elenco de la fea más bella Y con las Y con todas sus fans Y con todas sus fans Que hubieran ido Hubieran llenado más de fans De la fea más bella Estaba lleno Estaba lleno Eso sí Eso sí que son jaladores Ah, por cierto, bueno Nada más que Sena cuando murió Su novia era Adrián Galisteu Ella fue la Que también fue novia de Jaime Camil Por cierto Ah, sí Ajá Bueno, si sabe de todo Los chismes Claro María Dini sabe de todo Que vengan a dar el programa En vez que yo Pero entonces murió hace poco Sena ¿Cuándo murió Sena? No Entonces Jaime Camil ¿De cuántos años anduvo con ella? No, es una niña Dice, ah, que lindas las del cuartel ¿Verdad? ¿Ves? Me apoyan, señorero Mis propuestas Me las festejan más que las de usted A mí no sé de tu forma ¿Cómo la ven? Mire cómo Precioso queda No me han llevado a la organización Porque me hubiera encantado Mire, ya ven que cuartel Qué lindas Que sí, que claro Mire, que novia de Jaime Camil Que está, pues, de chiquillos No, bueno, con el dinero Que tienen Jaime Camil Hasta vacas, ¿no? Oiga, pero no es feo No es feo Es guapísimo No, feo no es Es guapísimo Y simpático Y encantador Aquí no se va a llamar Ahora, se va a meter Con Jaime Camil Porque nada más eso me faltaba No, para nada ¿Por qué ahora sí se llama? No, no, no Con él no Con él no Porque aparte sabe Que tiene raza brasileña Que su madre es brasileña ¿Sabía esto? Por eso es lo guapo Del muchacho Ah, ok Esto es su madrastra Con la que está casada ahorita Sí, la Tony Stark La de Francesa La esposa de esa La, la, la Ajá La que era una golfa No, no sé Ahí en Las Vegas No, pero antes Antes, después de esto De Francesa Ella vivía en Con los ricos En Acapulco ¿Cómo se llaman? Las brisas Y entonces estaba casada Con uno de los millonarios De aquel entonces Con Trujet Sí, algo así O Trujet O alemán No, no era alemán Con Trujet Creo que Trujet Y entonces el señor Camil Se enamoró de De Tony Stark Y empezó a andar con ella Pero Jaimito Camil Es hijo del señor Camil Que es guapísimo Más guapo que Jaimito Y es con una señora brasileira Que es guapísima Rubia divina Aparte simpaticísima Encantadora divina Que nos ha ido Yo me los he encontrado En Televisa Y en los foros Con la mamá divina Y adorable Que ahí anda Jaime Camil Por cierto Ahí en Brasil Promocionando el cuartel A la fe más bella Ah, sí Se fue para allá Jaimito Sí Ay, pues qué gusto Y ahí nos dejaron Una foto de Adrián Galisteo Justamente Para que la puedas ver Ay, ya vi a Jaime Qué guapa esa niña Ah, pero entonces El que murió hace mucho Fue, este A Tonsena A Tonsena Y luego ella Pues estaba viva Creció Y luego anduvo Con Jaime Camil Me imagino Miren nomás las novias De Jaimito Camil Señora Pero por qué dice Que son novias De una foto No Ellas saben la historia Pues si son brasileñas Dios mío ¿Anduvieron? Fue, pues si me están La mamá de Camil Es Cecilia Gama Cecilia Gama, claro Yo la conozco A Cecilia Gama Un encanto Divina Divina, encantadora Es que mis amigas Saben todo Lo de Jaime Camil No, no todo Pero mucho Más que usted Ustedes saben más de fútbol Ellas saben más de Jaime Camil A lo mejor no de sus parientes Pero de Jaime sí Ah, acá debemos el punto Ahí, se sabía por dónde iba Sí, sí Tiene sus alumnos Tiene sus alumnos Pero aquí Eso es innombrable No, no es innombrable Bueno, cuéntenle La actual esposa Del papá de Jaime Camil ¿Qué tuvo que ver Con Frank Sinatra? Sí, era su colista Ah, era su colista Y se encantaba con él Pero pues Bueno, pues mi mamá Más bonita que Mía Farrow Sí estaba, ¿eh? Está en la portada Del Ola Del Caras, perdón La revista del Caras Habla del noviazgo De estos dos muchachos Ah, ya ve Por no ver el caras Estos son novios No, ahorita ya no Ya está casado Jaime Camil Señor No, no sé Está casado con Yuyang Sus dos bebés Pero entonces La portada del caras Salió Hay parte de acos De las fotos Y dejarlas Sí Ay, que las estoy viendo No, párale a la otra Tiene ángel Una nueva Jaime A esa Y parece que ya aprendió Aprendido un poco Aprendido un poco Para actuar Ya aprendió a actuar Es muy agracial Es ligerito Mire Brim de 30 años Junto a Jaime Camil En México Adriana En México En México Guapísima Ella guapísima Guapísimo él Pues qué bonito Hubiera estado todo ¿Verdad? Y más Los niños hubieran sido Más brasileiros Pero pues no Y hubieran mejorado La raza de aquí De México Nos hubieran hecho el favor ¿Mejorado por qué? Si nos hará ser muy bonita No, usted Usted lo cree Pero no se ha visto Al espejo Señor de lo No se ha visto Al espejo Y dice Ay, qué horror ¿Quién es más guapo? ¿Usted o Jaime Camil? ¿En dónde? En Brasil Vamos a preguntar A mis amigas brasileñas Seguramente Y aquí en México Vamos a ser un Encuentro Pero a ver Vamos a Alaska Alaska En África ¿En qué país del mundo Va a ser usted más guapo Que Jaime Camil? Explíqueme En Alaska No No, hay una pregunta Que estamos hablando De la fe Estamos muy bien Ella casada Lindo Ya fue Sí, un lindo romance Ya fue A ver ¿Usted Le han publicado Sus romances En caras? Usted dice Y aboga Y aleja Que usted sería Un sex symbol En Alaska No, no, no Usted así ¿Qué va a decir? No, es cuestión De gusto La belleza ¿Quién puede decir Que es más lindo El señor Elo? Yo al marido Miren esto A ver En gana Vamos a gana A gana En Pekín ¿Quién es más guapo? En Beijing ¡Ay, me cambié! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Me chingó! ¡Me chingó! Sí, no Con los chinos No me gustan Los chinos O sea No, ahí sí Ya me chingó Porque siquiera Tiene usted colorcito Nosotros Son de su cabañita Sí, no, no, no No, no Sí, está No se acuerda Que en Pekín El más guapo Sería el señor Elo Sí, la belleza Lo ha querido poner Así como que Los europeos Son los bellos No, no, no Pero aquí mire Mire Ya Cállense No solo los lampiños Los aztecas Lampiños Mire Somos lampiños Pero ahorita ya se rasuran Los hombres Entonces ya está usted A la moda Ya está A la moda Los aztecas Por eso Pero ahorita sabe Que los top models De Europa Ya se rasuran Ahorita la moda Es que los hombres No tengan pelo Entonces ya Usted está A la moda Pero bueno Sabio No sé Tú eres millenaria Le quiero mostrar Mire la mamá De Jaime Camil Qué linda Encantadora Cecilia Cecilia Y mire Es Jaime Camil Con sus caireles Así Divino Es muy guapo Y muy lindo Ay yo cada vez Que me lo encuentro Me abraza Me carga Pero me lo quiero mucho Sí Sí Es más amable Que usted Fíjese Es más sencillo Que usted Tiene que sacarse Se cree menos O sea Camil sencillo Y usted como maradona Yo no me creo nada Yo no voy a creer Se cree muy listo No Chati Es que voy a ser listo Ah pero aquí Mira aquí La garajo Dice más lindo Por cierto El señor Es lo que acabo Hay de decir Bueno pero se lo quiero yo Garajo Bueno Vos sabes Vos sabes Ella sí sabe Ella sí sabe Saben qué A mí me faltó hoy En la inauguración ¿Qué? La canción de las ballenas Este de Roberto Carlos Eso es bien Cuando sale el río ¿No? Este Claro Igual Mucha Astro Gilberto O sea O sea Oye Lenny Andrade No sé si conozcan a Lenny Andrade Claro La música Otra de las maravillas de Brasil La música Claro Amara Portuondo Amara Portuondo Este precio de Gilberto Gino Yo lo vi aquí en el Auditorio Nacional Es que son unas melodías Unas cosas tan sabrosas Tan deliciosas Es una preciosura Era un momento padre Ya que salió Las gotitas Y todo ese río Ahí el momento de Moro Un país tropical Sergio Memes Exacto Claro Un garena de poder En mi natureza Más que belleza La chica de panina Ay la chica de panina Los patones Más sabor Más sabor Bueno Total Y el mensaje que le decían En las ballenas Una canción de Roberto Carlos Dice ¿Cómo es posible que soporte Tu conciencia? Mirar los ojos Que mueren frente a ti Estamos acabando con la tierra Estamos acabando con las ballenas Con todas las especies ¿Por qué no mandan un mensaje ¿Por qué no mandan un mensaje de Por favor? Sí Pero es que Ya le Movemos que México Es una porquería Ya los Olmos Ya no conocen los Olmos Los Olmos están en los libros Ya no hay un Olmo En el mundo Bueno ahí tenemos varias fotos De Alta Ocena Y de la niña esta En el Twitter Para que nos puedan checar Justamente Este Y vamos a hacer Este Y ahí te dan Recordándoles que hoy en la noche Van a escuchar a Saudara Porque justamente es el disco Que vamos a escuchar ahorita Hoy en la noche en el Casino Live Para gente que nos escuche en México No se la vayan a perder Saudara en el Casino Live